La profesionalización y capacitación del policía forman parte de las dos vertientes necesarias para que el personal preventivo pueda llevar ante la justicia a presuntos delincuentes frente al proceso que marque el sistema penal acusatorio y otorgar los debidos elementos a la fiscalía en busca de procesos satisfactorios a la ley, consideró Amado Serrano Canales, presidente de la Asociación de Abogados para Servidores Públicos de Veracruz, AC. Destacó el sistema estatal de seguridad pública dentro del cuartel El Encero, en la capital del estado, los que tienen la capacidad para la certificación de los cadetes. Sin embargo, han detectado que no hay una adecuada capacitación más allá del adiestramiento general, considerado que más del 60% del cuerpo policía con el estado de Veracruz no cuenta con las bases sustentables para poner a disposición de la fiscalía a un probable infractor. Estableció que el sistema penal acusatorio inicia por una cadena de custodia, insistiendo que si el comienzo de las indigencias está mal, esto lleva a las irregularidades. Exigen al policía estar debidamente capacitado para poder llevar a cabo el debido proceso y que le dé los elementos suficientes a la fiscalía para poder procesar y llevar ante las instancias correspondientes a un infractor de la ley. ¿La sugerencia, la capacitación del policía? La sugerencia, como siempre ha sido de esta asociación, es la profesionalización del policía en el sistema penal acusatorio. No estamos hablando de un adiestramiento como tal. ¿Por qué? Ahí está el 6 del sistema estatal de seguridad pública. Justificó que por ello nace la preocupación en materia de capacitación y la falta de equipo necesario para brindar un servicio adecuado de seguridad a la sociedad. Con imágenes de Rit Vázquez, reportero Omar Vázquez, Valencia. Contacto informativo.